La monta es un comportamiento que muestran muchos perros y que está frecuentemente asociado a la dominancia. Lo cierto es que además de poder estar orientada hacia otros perros, personas u objetos diversos como cojines, mantas o su propia cama, también puede deberse a bastantes causas que nada tienen que ver con la dominancia. En la etapa de cachorro, tanto machos como hembras juegan a montar a sus compañeros de camada. Este es un comportamiento normal que forma parte del repertorio de juego sexual. Posteriormente, nuestros amigos peludos al alcanzar la madurez pueden utilizar este comportamiento con fines reproductivos. Algunos perros incluso estando gastrados o esterilizados muestran el comportamiento de monta porque en su día aprendieron que les hacía sentirse bien y les ayudaba a liberar tensión o relajarse ante un estímulo o situación concreta. Dicho esto, vamos a describir y analizar diferentes causas por las que nuestro perro puede manifestar la conducta de monta. Monta por comportamiento sexual. Este tipo de monta en la mayoría de los casos se acompaña de un lenguaje corporal destinado al cortejo, en el que podremos observar orejas hacia atrás, cola en alto, reverencias de juego o lametones. Monta por juego o sobreexitación. Algunos perros montan para solicitar juego tanto a otros perros como a personas. También hay perros que no saben manejar su sobreexcitación y muestran su euforia con este comportamiento que para las personas suele ser bastante molesto. Además, la manera en que usualmente intentamos corregirlo diciéndole que no lo haga o empujándolo para reñirlo o retarlo, suele ser interpretada por nuestro perro como un refuerzo social positivo que contribuye al mantenimiento de la monta. Monta debida a trastornos compulsivos. En este caso, la monta puede convertirse en un hábito compulsivo muy molesto y realmente preocupante. Este suele repetirse con mucha frecuencia a lo largo del día, ya que nuestro perro ha aprendido a utilizarlo como un mecanismo o herramienta de gestión para intentar aliviar su estrés o ansiedad. Monta debida a conducta social. Algunos perros utilizan la monta para establecer su posición o jerarquía en un grupo social. Pero esto no debe confundirse con la monta de un perro hacia otro perro cuando acaban de conocerse, ya que, en este caso, se está dando entre perros que no pertenecen al mismo grupo. Por tanto, será mucho más probable que encontremos su causa real en el juego o en la excitación. También debemos aclarar que los perros no montan a los seres humanos por dominancia. Si observamos este tipo de monta, debemos buscar el motivo entre las diferentes causas que hemos descrito a lo largo de este vídeo. Por último, mencionar la monta por problemas médicos, ya que algunos problemas como infecciones del tracto urinario y alergias en la piel pueden influir en el comportamiento de monta de nuestro perro. Por cierto, ¿Has visto alguna vez a tu perro manifestando el comportamiento de monta? Si es así, ¿a qué causa crees que se debía? Déjalo abajo en los comentarios, nos gustará saberlo. Y si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no, y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz o incluso reconducir sus problemas de comportamiento, puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Te agradeceremos mucho que compartas este vídeo para ayudarnos a que el canal siga creciendo y poder hacer vídeos como este todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!